Yo siempre, mis compañeras, mujeres, me acompañando y siempre que hay un hecho tratamos de estar, de participar, de acompañar. Y bueno, yo creo que se deben estar enterando porque como estoy incomunicada no le dije nada a nadie, lo único que hice fue llegar a mi casa. La policía hoy habló en nuestra radio en la iglesia de Santa Fe y dijo que estadísticamente está bajando el delito. No, no hay un día que no se te suba un pasajero y te cuente que a él, a la hermana, al primo, al cuñado, al vecino, le entraron, le robaron. Pero lo que se te ocurra, vos estás en la calle todo el día, pero no hay un día que alguien no te comente un hecho delito. Renato, Xelena y Luis, otra vez un trabajador del volante, un trabajador que trabaja, bueno, esta mujer que trabaja de remisera, taxistas, choferes de colectivos. Están pasando por un momento realmente muy delicado en estos últimos tiempos. Dame un segundito con ella, con Xelena. Xelena, buenos días, ¿me escuchás? Sí, sí, buen día. Luis, te habla, buenos días. ¿Para remisera real puede ser que trabajás? Sí. Yo creo que también con la situación de Franco Rolón hay que agregar que la mamá es remisera. Y creo que lo dijimos, debe haber sido la primera, segunda o tercera remisera de la zona de Santa Fe, Santo Tomé. Y a ustedes también las tocó como mujer, no solamente el hecho de ser un compañero, sino que ustedes también. Porque, ¿sabés quién? Recuerdo que uno de nuestros últimos programas que hicimos en vivo en nuestro estudio de 25 de mayo, ahora estamos transmitiendo desde el teatro, vino una chica de un radiotaxi que había sido asaltada en Alto Verde. Lugar donde el día anterior había sido asaltado otro, ahí era un remisero, también en el mismo lugar de Alto Verde. Por eso yo digo, cuando hablamos de que disminuyó la cantidad de robo, yo no sé cómo interpretarlo, si lo están planteando como un augurio, una intención, un deseo, porque a mí no me lo sacan de la cabeza. Yo acá tengo un mensajero donde recibimos por WhatsApp decenas, decenas de mensajes, estamos arriba de los mil y pico. No, cuando te dicen que descendió el delito es una burla, o a lo mejor tomarlo como un deseo sería lo más razonable, pero no, es imposible, como te decía recién, no hay un día que no te encuentres con una persona que sufrió un delito, pero a 24 horas atrás, no, de larga data, todo el mundo. Además con un detalle que no es menor, cuando estamos hablando, es uno de los trabajos que más arriesgados son, de los más arriesgados que son. A ver, hoy un remisero o remisera, tachero o taxista, encuentra en cada esquina, en cada parada, en cada lugar donde recibe un pasaje, un dato, ¿cómo es que le dicen a ustedes cuando le dan...? ¿Cómo? No, que cuando le informa desde la central. Un destino. Un destino, un destino. Ustedes no saben cuál va a ser el destino, porque quería jugar con esa palabra. El destino puede ser terminar el pasaje cobrando, o el destino puede ser pasar una situación de angustia con te mato, te mato, te mato, te mato, te mato. Sí, 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 tal cual. Es así como decía, una ruleta. Nosotros tenemos más números por día que otras personas. Exacto, ahí está. Ustedes están absolutamente desprotegidos, ese es el término, desprotegidos. Yo escuché en esta radio en todos estos tiempos, corredor, GPS, separador, ¿qué más dijeron? Corredores hace mucho tiempo que no se ven. El tema del botón antipánico, han buscado 7, 8 fórmulas y no hay manera de solucionarlo. Estoy con José que vamos a charlar ahora porque él estuvo charlando con la nueva jefa de policía. Muchos se enteran seguramente con esta nota, con esto que está contando Selena. ¿Tu mamá nos escucha siempre, me parece? La pareja de ella, que es Vanina, la profe Bani, que siempre está prendida de la gran radio y que incluso han estado en la radio en varias oportunidades las dos, tanto ella, Selena, como su pareja Vanina. ¿Has estado en aire de Santa Fe, Selena? Sí, sí, sí. Bueno, un beso. Voy todas las semanas. ¿Algún programa en especial? Va todas las semanas a la siesta con nosotras, que nos llevan cosas sin TAC. ¿Cosas? Sin TAC. Paracelíacos. Paracelíacos. Muy bueno. Sí. Muy bien, Selena. Bueno, no menos que estar cerca tuyo en un momento tan difícil. Muchas gracias. Y el comentario de ella termina con algo que es redundante. Una vez que te pase este momento, que te baje la adrenalina, otra vez a trabajar, ¿verdad? Sí. ¿No queda otra? No queda otra. ¿No queda otra? No, no queda otra. Un besote grande. Gracias, Luis. Chao. Chao, Bruno. Gracias. Hasta luego.